El Jot Berahot de Rambo Empiezo con un pequeño cuentito, siempre pará ¿Está bien? A ver si les gusta Interesante, dice así Un hombre judío estaba sentado en Starbucks leyendo un periódico antisemita Si es un judío leyendo un periódico antisemita Un amigo suyo, que resultó estar en la misma tienda, notó este fenómeno extraño Muy trastornado, se acerca y le dijo Moises, ¿estás loco? ¿Por qué lees literatura antisemita? Un periódico antisemita Y Moises le contesta La verdad, solía leer los periódicos judíos ¿Pero qué encontré? Judíos perseguidos Israel siendo atacado Judíos que desaparecen por asimilación Intermatrimonio, judíos que viven en la pobreza ¿Sabés qué? Entonces, cambié al periódico antisemita Y ahora, ¿qué encuentro? Los judíos poseen todos los bancos Los judíos controlan los medios de comunicación Los judíos son todos ricos y poderosos Los judíos gobiernan el mundo La verdad que las noticias son mucho mejores Es humor negro Pero, es para pensar Está muy bien hecho el chiste ¿Cómo? Diciendo, bueno, a veces Bueno, se dice las cosas, a veces son cosas tristes No, a veces se cuenta Pero los antisemitas, ¿viste? Está todo bien Los judíos quieren atacar Pero todo positivo Para la aventura Un judío dice ¡Ah, qué bueno! Está todo bien Para pensar Humor de reflexión Tipo Mafalda El otro Que me gustó Este WhatsApp, a ver si les gusta Se lo muestro El dibují Dice así Este representa amor Y este representa Que es El cerebro Cauto Entonces le dice Entendé Que no puedes ir demostrando amor Todo el tiempo Le dice amor Vos siempre amor, amor O hay momentos En que tenemos que ser más cautos Más frialdad Más frío No podés decir Más calculado Vos amor, amor Entonces el amor le dice Entiendo Y le da un beso Y se va Y le dice Gracias por el consejo Tom Y el otro se queda Pero también Es profundo Significa que el amor Funciona porque es amor Y eso es lo que influencia ¿Está bien? Igual acá se queda Como pensando así Pero a mí me parece También podría haber quedado Como que el amor Lo vencía ¿Está bien? Con el argumento amor A veces ganás A veces es frío No hay sentimiento O es todo calculado Y eso no se gana Al corazón de nadie Pero cuando Las cosas van con corazón Eso gana al otro No hay que ganar La discusión O la discusión ¿Por qué? Porque la persona Es interpersonal Las relaciones Son importantísimas No sé si llegué A lo que quiero decir ¿Llega a lo que quiero decir? Cuando Se quiere decir Que el amor triunfa ¿Qué? Cuando vas con argumentos Déjenme acá Porque sería como ser Pero digamos que sería El negativo o el positivo ¿Está bien? En vez de amor El positivo y el negativo El que va todo negativo Ve todo mal Es todo depresivo Contagia Pero contagia todo para mal El que va con amor Con positivo Con buena onda Con ver el medio vaso lleno Con ser agradecido Contagia Pero contagia para bien Eso es lo que quise Más o menos yo Ver en el En la caricatura Que el amor En cierta manera Triunfaría Igual acá lo puso como que Ah Este amor no me entiende nunca Porque me siguió con amor Está bien No sé si Me parece tan lindo Bueno Vamos a estudiar entonces Ijod Berajod Capítulo 1 Llegamos Habíamos terminado Estudiando esto Que si yo ya hice Una Berajá Para mí Y ya cumplí la misoa Y otra persona Debería ser también Esa Berajá Pero no la sabe decir Yo puedo decirla Para él Y él dice Amén ¿Entendieron? ¿Se acuerdan? Dijimos que había Dos, tres tipos de bendiciones Bendiciones de provecho Por ejemplo Bendiciones de Mitzvah Por ejemplo Y bendiciones de alabanza Por ejemplo Si veo un lindo paisaje O veo el mar Osema hace Berajit Ahora Si yo dije la Berajá Yo ya dije la Berajá Vía el mar Y dije Osema hace Berajit Genial Alabé a Dios Cumplí Viene una persona Y dice Uy yo también quiero Yo también quiero ¿Está bien? ¿Podés decirla por mí Y yo digo amén? Podrías también decirle Decir palabra por palabra Y le decís Decir Barujas Pero digamos Él dice No sé No, no ¿Podés decirla por mí Y yo digo amén? Esa era nuestra pregunta ¿Se puede? ¿O sería bendición en vano? Porque yo ya la dije la bendición ¿Cómo la voy a decir cien veces? ¿La puedo decir más veces? La estoy diciendo para otra Y él pone intención Que es para mí Exactamente Se puede Se puede decir la Berajá Varias veces ¿Se entendió? Lo mismo dijimos para el sofá Si yo ya cumplí la misba De escuchar el sofá Y ahí hay otra persona Que no cumplió la misba Y él Y voy Y le voy a tocar el sofá Puedo decir Voy a tocar el sofá Pero también puedo decir Yo mismo la Berajá O él tiene que decir la Berajá O puedo decir Yo la Berajá El que toca Y el otro dice amén Puedo decirlo de nuevo No es en vano No Porque él También está obligado A Escuchar el sofá Y decir la bendición Pero no la sabe Entonces él dice amén Y es como que la dijo él ¿Se entendió? Tercer ejemplo Que dijimos Kidush Yo ya hice Kidush En la sinagoga Hicieron Kidush Porque hubo un bar mismo Volvemos a mi casa La familia todavía No hizo Kidush ¿Puedo decir el Kidush De nuevo para mi familia? Sí ¿Por qué? Porque ellos Están obligados A hacer el Kidush Yo ya hice Yo ya cumplí Pero puedo decir La bendición para ellos Y ellos dicen amén ¿Está bien? Inclusive En este caso No estaría obligado A tomar Del vino Raro ¿No? Porque estoy diciendo La bendición de Y no tomo del vino Lo normal es que tome Pero digamos Que me hace mal O me siento mal Y digo que tome Que tome ¿Puede tomar ellos? Sí Porque la bendición La dije Para ellos ¿Se entendió? ¿Cuál es el único caso Que si no podría Decir para el otro? El único caso Que yo Si ya cumplí No puedo decir Para el otro Por ejemplo La bendición de Jacob ni Abidbaro Yo ya dije Bendición por el té Y ahora viene una Y dice Uy yo no sé La bendición por el té Natan ¿Podés decirla por mí? Y yo digo amén No Ahí no puedo decirla Por el otro ¿Por qué no? Primero No es una bendición de misba Y no es una bendición de alabanza Es una bendición de provecho Y yo Ya la dije La bendición de provecho Porque yo ya empecé a tomar el té Hace diez minutos Entonces yo no puedo Repetirla de nuevo Para el otro Y el otro dice amén En ese caso Ese es el único caso Que el otro Tiene que decir la bendición Por sí mismo Bueno Puedo decirle Repetí conmigo Y le voy diciendo Palabra por palabra No hay problema O si sabe leer Le doy el texto Todas las de disfrute Disfrute La de Ana La de provecho No puedo decirla para otro Si yo ya La cumplí Si yo ya Dije la verajá para mí No puedo decirla dos, tres veces, cuatro veces Esa no ¿Se entendió? La del mal La del mal Es de alabanza No de provecho Vamos De nuevo Hay tres campos Provecho Alabanza Reconocimiento Agradecimiento Y De mitzvot ¿Cuál dije que sí se pueden? También las de mitzvot Y también las de alabanza Agradecimiento Agradecimiento Alabanza Agradecimiento Por ejemplo Las de la mirá Si él no sabe hacer la mirá Y el hazán Dice en voz alta La hazará La repetición Y él dice amén Estaría cumpliendo Porque es como Como que lo dijo él Pero el hazán está repitiendo Si él ya la dijo ¿Cómo la ha decidido dos veces? No pasa nada Los hazán me estipularon Que seguía de nuevo Para la gente que no sabe ¿Entendieron? Bueno Sí Vircata Mazón A mí tenemos que definir Si Vircata Mazón Es de agradecimiento O de provecho Yo creo que es de agradecimiento Buena pregunta Pero normalmente Vas a decir Vircata Mazón Porque vos hiciste Para ti Si yo estoy obligado A hacerla No hay ningún problema Que yo la diga La digo en voz alta Y el otro dice amén Igual yo también Estoy obligado a hacerlo Ahí no hay ningún problema El problema es Digamos que yo no comí pan Y él comió pan Y dice De civil Cat Mazón Por mí Acá es raro Ese es el caso Que me estás preguntando Ah los dos comimos pan Ahí no hay ningún problema Pero ahí no hay ningún problema Siguiendo otro Otra regla Hay otra regla La regla es que vos estás obligada Todo lo que yo estoy diciendo Es cuando Yo ya cumplí mi misma Si estoy obligada Que es el caso Que me estás preguntando No hay ninguna pregunta Más fácil contestarte que sí Porque vos igual Estás obligado O sea que tenés que decir Vircata Mazón El otro no sabe Entonces el otro dice Pensás también para mí Que yo pienso También para él Él piensa Que también lo tengo Y él dice amén Y ahí no hay ningún problema La pregunta interesante Sería si yo ni siquiera Comí pan Pensaría que estaría prohibido Acá tenemos que Prestar atención a la regla ¿Entendieron la pregunta? En el caso de Kiddush Yo estoy obligado a ser Kiddush Hay más gente Yo hago para todos Hago para mí Hago para todos ¿Entendió la pregunta? Yo estoy obligado a ser Kiddush Hago Kiddush para todos Pero No puedo tocar vino El tema que vamos a decir Yo le acabo Hago Peria Geffen A decir Hagodo Peria Geffen Tenés una mínima Una mínima obligación De probar Tenés Hay dos cosas Probar Y tomar Revit Que es 86 milímetros Yo lo que diría En ese caso Es que por lo menos Pruebes con los labios Un poquito y que designes a alguien del grupo que tome los 86 no probar para nada tengo que pensar, a lo mejor me suena raro normalmente tenés que tomar bueno, pero entonces sabés lo que hago que diga el Kirush para qué digo yo no, no está Patur yo estoy obligado del Kirush, pero no puedo tomar entonces que diga el Kirush, yo digo amén claro, porque en verdad el único que está obligado a tomar es el que dijo el Kirush o por lo menos 86 mililitros alguien del grupo me fui, me llevaste a Alajos de otro lado ¿entendieron la pregunta de ella? estamos en Alajos de Kirush ahora siempre que hago Kirush tengo que probar el vino y no solamente probar por lo menos tomar más de 86 mililitros la condición tomar por lo menos 86 mililitros alcanza con que alguien por lo menos lo haga pero yo si dije el Kirush por lo menos pruebo ¿entienden? acá como estábamos estudiando el caso de que yo lo decía para el otro dije que ni siquiera estaría obligado a probar pero si yo hice Kirush y no lo hice solamente para el otro lo hice también para mí y yo soy el que hice el Kirush entiendo que yo por lo menos tendría que probar ¿entendieron? en otra palabra si uno si uno no puede probar el vino entonces le diríamos que que él no haga el Kirush que lo haga otro el Kirush y él dice amén espera, espera, espera si yo digo amén ¿alcanza o tengo obligación de probar? esta es otra Alajada Alajada de quien está obligado a probar el vino quien está obligado a probar el vino cuando se escucha el Kirush no están obligados todos se acostumbra a dar un poquito a todos porque todos quieren participar pero no están obligados alcanza con que el que hizo pruebe entonces digamos que a vos no te gusta el vino no te gusta el jugo de uva o estaban en el Bar Mishba del Betagneset y había tanta gente que no llegaste a que te den y vos decís uy no voy a cumplir la Mishba porque están diciendo que yo yo no tengo nada te sentís preocupado solución ¿cuál es la solución? no estás obligado o sea escuchad el Kirush decís amén él tomó él tomó la medida cumpliste el Kirush ahí sí hay algo obligatorio que no puede haber Kirush sino como cierta medida en Kirush el Abintom Seuda no hay Kirush sino cuando hay Seuda entonces tengo que comer por lo menos una mínima cantidad ¿está bien? ¿se entendió? ahora vamos a ir a las bendiciones en el mismo Kirush yo tengo que comer por lo menos cuatro o cinco galletitas porque si no no cumplí la Mishba del Kirush ¿se entendió? ¿alguna pregunta más de eso? dio a luz la mujer dio a luz a la mujer y el esposo es no puede tocar el vino prohibido entonces hay que hacer la mujer el Kirush puede hacer la mujer o no puede no entiendo ¿hay algún problema que haga Kirush? sí la mujer hace el Kirush y él dice amén ¿hay algún problema que diga la mujer en vez del hombre? ¿no? ¿la mujer está obligada al Kirush? ¿el hombre está obligado? ¿cuál es la regla cuando los dos están igualmente obligados? que cualquiera de los dos indistintamente lo puede hacer ¿saltá? solucionamos ¿está claro? el problema sería si uno de los dos no está obligado ¿entienden? por ejemplo que el hombre está obligado a escuchar el Shofar y la mujer no no está obligada por la Torah está exenta no siquiera pero está exenta pero obvio la mujer va y lo hace pero no está obligada por la Torah la pregunta es si la mujer puede tocar el Shofar para el hombre ¿entendieron la pregunta? digan ustedes según el criterio que les enseñé ¿podría tocar para el hombre? no ¿por qué? porque ella no está obligada y el hombre está obligada el que no está obligado no puede hacer cumplir la misión al que está obligado el que está obligado puede a la que no está obligado de más no hay problema pero no el que no está obligado al que está obligado ¿entendió? hay otra regla más en el Birkata Mazón que a esa fe el Birkata Mazón para las mujeres es de oraita o de rabanán no hay duda que para el hombre es de oraita pero para la mujer hay quien dice que es de oraita y hay quien dice que es de rabanán hay Zafek porque en el Birkata Mazón habla del Brit del pacto y bueno si tiene que ver con el Birkata es la mujer no tiene Birkata hay un Zafek en la Gemara en la Gemara hay un Zafek si la mujer está obligada por la Torah o dejando igual siempre está obligada igual siempre tiene que ser ahora yo te dije que así es la Gemara ahora no me preguntes por qué así quedó la cuestión está bien tu pregunta no sé por qué pero en la Gemara quedó la disyuntiva y quedó en Zafek hasta que no venga el Masías tenemos el Zafek ¿está bien? ahora vos preguntás por qué de dónde viene hay que ver porque el Birkata Mazón si el Birkata Mazón tenía que ver con el Bir Milá y el hombre tiene obligación de Bir Milá y la mujer no por eso está el Zafek y hay quien dice que no tiene que ver con Bir Milá tiene que ver con el Birk de Eres Israel bueno si tiene que ver con el Birk de Eres Israel la mujer tiene el mismo pacto de la herencia de la tierra de Israel si el Birk tiene que ver ahí con Bir Milá la mujer no tiene Bir Milá ahí está la disyuntiva y por eso quedó la duda si la mujer está obligada de la Torah o de Jajamí ¿entendieron? entonces ahora pregunto el hombre comió pan la mujer comió pan el hombre no sabe el Birkata Mazón la mujer sabe el Birkata Mazón la pregunta es si la mujer puede decir de Birkata Mazón y el hombre dice amén pero hay una duda acá ¿cuál? que la mujer está obligada de manera rabínica seguro de Oraita no sé y el hombre de Oraita ¿y qué duda hay? les enseño otra regla para hacer cumplir una persona a otro la misma tengo que estar en el mismo rango si no estoy en el mismo rango de obligatoriedad no puedo hacer cumplir la misma ¿entendieron? entonces según este criterio no podría la mujer decir que está Mazón y el hombre decir amén según este punto habría que ver si hay otros puntos ¿está bien? pero entonces en esas mismas cosas que estábamos hablando de Provecho yo le cumplí mi obligatoriedad y no tengo el rango de obligatoriedad para las personas que están respondiendo amén entonces tampoco podría hacer la obligatoriedad claro por eso por eso ahí no fui por Provecho ahí fui por Kiddush que Kiddush era Mitzvah no en el Kiddush tengo dos cosas tengo el tema de Provecho pero tengo el tema de Mitzvah en verdad tengo que hacer Kiddush por la Mitzvah de Kiddush que es una Mitzvah de la Torah no por Provecho por alabar el Shabbat ah entonces vas a hacer una Mitzvah de Mitzvah entonces siempre la puedo hacer para el otro aunque yo ya la he hecho cien veces no tengo el problema decimos que todo de Mitzvah puedo hacer para el otro aunque ya la he hecho lo que sí yo no podría decir ya que es para el otro eso es lo que ustedes me hicieron la pregunta y salió todo este si quieren vamos quieren profundizar vamos a hablar lo que dice Rambas y según eso sacamos la conclusión ¿está bien? hicimos Gemara del estudio lo que acabamos de hacer se llama hacer Gemara ¿qué es hacer Gemara? tener una Lajá escrita pero no y de ahí sacar conclusiones nuevas preguntar todos a esa Gemara ¿vieron cómo ese es el estudio de Gemara? o sea Gemara no es solamente estudiar la Gemara Gemara puede ser una Gemara nueva el estudio de sacar conclusiones de los Pesukim o como me dijiste recién ¿por qué la mujer no? eso sería un estudio de Gemara es profundizar en la Torah escrita y en la Torah oral ¿entendieron? bueno leo de nuevo la Berajá y sacamos conclusiones juntos tenemos el texto del texto sacamos conclusiones dice así ¿cuál es la Berajá yud? ¿cuál es la Berajot Kulam? toda la Berajot todas a pesar que ya la dije la Berajá y ya la cumplí Muttardo le barej la Hedim ¿puedo decirla para otros? ¿puedo decirla para otros? es lo que dijo esta Gala ¿no? seloy etzu ¿puedo decirla para otros que todavía no cumplió la misma? por ahora diría que podría decir el Birkata Mazón para el otro ¿no? por ahora según lo que dijo hasta acá la frase que Deile Ocian para hacerlos cumplir la Mishvah menos Mirkat Anah bendiciones de provecho que no tienen Mishvah o sea si es una bendición de provecho que también tiene Mishvah también como la del Tidush si es una bendición de provecho que no tiene Mishvah por ejemplo decir Shea Gol yo no tengo una Mishvah de tomar un té pero si quiero tomar un té tengo que decir Shea Gol no es una bendición de Mishvah ¿entendieron? ¿entendieron que es de Mishvah? de Mishvah es que estoy obligado a hacerlo porque es una Mishvah menos esta que no puede decir bendición para otro solamente si tienes provecho tú al mismo tiempo que el otro en este caso quiero decir que estoy obligado a decir la del Tidush porque ya la dije pero Berahá de provecho que tiene Mishvah ¿cómo? comer Mishvah en la noche de Pesah comer Mishvah la bendición que digo antes de comer Mishvah ¿cómo la defino? ¿como una bendición de provecho o como una bendición de Mishvah? la bendición que se dice hay dos bendiciones a Mochile Gemina Arez y al Ajilach Mishvah a Mochile Gemina Arez tendría que ver como provecho pero en verdad lo estoy haciendo porque tengo obligación de comer Mishvah ¿no? ¿quién me dio la obligación de comer Mishvah a Cadoch Baruj Hu? ¿es Mishvah de la Torah comer Mishvah? ¿es Mishvah de la Torah comer Mishvah? muy bien ¿la mujer también tiene que comer Mishvah? también ¿yoraita? sí muy bien tenemos la Mishvah es comer Mishvah un amigo me dice ¿sabes qué? yo no tengo idea cómo se dice la Berajada no sé nada no sé nada ¿qué hago? yo ya hice la Berajada ya la hice en mi casa bueno no sé medio raro que todavía nos encontramos a las 12 de la noche ¿sabes qué sé? y me dice todavía no hice nada hoy era un judío muy alejado ¿y podés hacer la Berajada por mí? ¿podés decir la Berajada de Agilat Matzah? de Silisa Sisa no sabe ¿la bendición de Mishvah por mí? ¿puedo decir la bendición de nuevo? le digo Baruj Huatay a la Agilat Matzah y él dice ¡amén! y ahora come ahora come y come Matzah es rarísimo lo que dice pero ¿entendieron el caso? sí porque ¿qué dijimos? que si es una bendición es de provecho pero es de Mishvah no es de provecho nada más pero yo no estoy comiendo Matzah yo ya comí Matzah antes decir la bendición de nuevo sí decir la bendición de nuevo no hay problema ¿entendieron? espéren de Kidush Ayom y Kidush Kidush también es es provecho pero también es Mishvah que Mishvah hacer el Kidush no es solamente provecho por tomar vino ¿está bien? sino que a mí me dijeron que yo tengo obligación de hacer Kidush ¿te puedo hacer el Kidush para el otro? ¿puedo hacer el Kidush para el otro? y yo no probar nada del vino lo digo para... sí Areseme Varech le agerir yo entiendo de lo que dijo acá Rambam ¿qué dicen ustedes? hagan Gemara Birkata Mazón no entraría o sea el caso es este yo no comí pan él comió pan y viene y dice Natan ¿puedes decir Birkata Mazón por mí? yo te digo amén pensemos ¿es una verajá de Mishvah o de provecho? espera... después de comer tengo obligación de agradecer a Dios no es de provecho provecho son las bendiciones primeras provecho es la primera las bendiciones posteriores son de Mishvah ¿cómo sé que es de Mishvah? porque es una Mishvah de Horaida bendecir después de comer pan ¿esto la puedo decir para el otro? sí sacamos la conclusión no porque eso no es verajá de Mishvah bueno tenés razón ahora me agarraste por un lado es agradecimiento pero tiene que ver pero es de comida pero no es Mishvah de Horaida seguro me agarraste buena pregunta yo no sé si llamarlo de Mishvah yo no lo llamo de Mishvah es Mishvah de Horaida pero de Horaida también son las mismas de provecho que los hajamín dijeron que después de comer tenemos que bendecir ¿por qué? ¿se acuerdan por qué? vamos a ver la regla humi de Ibresofrim hayada y de Rabanan bendecir sobre todo alimento después que tuviste provecho la palabra de Ramam es después que tuviste provecho bendición de Rabanan todas las bendiciones después de comer son de Horaida después que tuvieron provecho ¿cómo lo ven? ¿como Mishvah o provecho? justo la palabra acá es provecho entonces yo diría que Borene Pajot y a la Mishia es como provecho pero por otro lado también es un derivado del Birkata Amazon ¿tienen mis disyuntivos? es un derivado pero no es pero no es una Mishvah Horaida como el Birkata Amazon que es una Mishvah Horaida yo entiendo que la conclusión nuestra fue corriente habría que analizar ¿está bien? o sea la conclusión nuestra fue un Hidush decir Birkata Amazon sin haber comido pan fue una novedad entiendo así entiendo de Ramam que es así déjeme corroborar con mi Rabanín pero entendí que la conclusión es buena me parece que sacamos una buena conclusión de conclusión no puedo decir Borene Pajot y a la Mishia por el otro si yo no comí pero sí puedo decir Birkata Amazon tuf salió de larga profundizamos ¿entendió? pasamos a la Yudales Yudales todo el que escucha una bendición ¿qué es Mishilá Beatzofá? ¿qué es Mishilá Beatzofá? y pone la intención de que esa Berajá también es para él o sea que si no pongo la intención no sirve tengo que poner la intención que esa bendición es para mí también o sea yo quiero cumplir yo quiero que esa bendición sea para mí tengo que poner la intención de que esa bendición también es para mí me está haciendo cumplir la misma ¿qué es Mishilá Beatzofá? Yatsa cumplió es la regla que hacemos siempre ¿no? ¿cómo hacemos el Amotzi en Shabbat? ¿quién dice Amotzi en Shabbat? ¿todos? ¿cada uno? ¿o el padre o el abuelo? ¿quién dice el Amotzi? y todos contestan Amén ¿no? ¿qué regla estamos siguiendo? esta que acabamos de decir porque vos no estás diciendo la Berajá vos estás pensando que la Berajá la está diciendo para ti también y decís Amén por lo tanto cumpliste con Amotzi la persona que está haciendo Amotzi solamente tiene que tener la cabanada que estoy incluyendo sí, sí, ahora va a decir hay dos cabanadas indispensables o sea la intención del que la dice la intención del que la escucha ¿está bien hasta aquí? por lo tanto ustedes cuando escuchan la Berajá de Amotzi en la mesa de Shabbat esperan que les entreguen el pan para comer ¿no? ¿pueden antes de comer el pan hablar? ¿por qué? ¿qué pasaría si hablaría antes de comer el pan? estaría interrumpiendo entre la bendición y la acción ¿por qué? si yo no la dije la Berajá la dijo él pero es como que la dijiste vos si es como la que la dijiste vos y dijiste Amén ahora ya no puedo hablar hasta que no coma el pan y si ahora hablaría estaría interrumpiendo y tendría que decir Berajá de nuevo ¿entendieron? ¿entendieron por qué? no, lo digo porque a veces el que sabe lo hace pero a veces hay algunos que empiezan a hablar y no, no es así ¿qué habla? no se puede hablar si estás hablando te decís bendición de nuevo o a veces se distrae porque hasta que le llega el pancito tarda 50 segundos porque es una mesa gigantesca o porque era una asegurada que hicieron 300 personas entonces es complicado hasta que le llega el pan normalmente en cada mesa hay un pan bueno, por ejemplo ¿entendieron? entonces el hecho es que desde que escuché la Berajá y dijeron Amén no hablen hasta que comen el pan igual no venían hablando por ya de Netiratelain pero dijimos que ahí si habló un poquito no era tan grave el grave es acá acá sí es grave acá es drástico a menos que hablé de algo que tiene que ver con el pan pero eso también lo estudiamos ¿se acuerdan? si hablé de algo que tiene que ver con el pan no se consideraba interrupción porque la regla no es absoluta que entre Netiratelain y Yamutsi no se puede hablar no es absoluto que no se puede hablar por eso habla pero después ya al picabalá no se habla pero Miratadín si lo que hablaría tiene que ver o no se desconcentra tanto no es lo mismo no es lo mismo de Netiratelain a comer el pan de Amutsi a comer el pan ¿por qué? de Amutsi a comer el pan es neto la verajada de Amutsi es para comer pan Netiratelain es que me tuve que llevar las manos para hacer el Amutsi pero no es un tema de interrupción de la acción la interrupción de la acción sería que diga Netiratelain y hable y después me lave las manos o al revés eso sería ¿entendieron? eso sí estaría pero acá es menos es menos grave me llevan siempre preguntas para apurrir sí ¿y la verajada de Amutsi está obligada la mujer de Doraita también? ninguna de Amutsi es Doraita porque son todas de Rabanán la única de Doraita es Birkatamazón la pregunta es si la mujer no puede comer pan sí la mujer no puede comer pan por celíaca porque no puede comer pan bien no, ahí no ahí no porque ahí es la bendición de Amutsi para comer pan pero si no puede comer pan está exenta está exenta está exenta de comer pan porque no puede porque es peligroso para la salud no puede comer nada ni a ver si celíaco son los cinco cereales ¿no? ¿qué hace un celíaco? estoy pensando en voz alta con ustedes ¿sale con blotemine mesonote? ah no, tampoco no claro no es blotemine mesonote hay avena ah puedo hacer con avena entonces ¿seguro hay avena de no gluten? no sabía qué raro entonces para pesas hay que corroborar pensé que para avena si decían que era pensé que si era para los cinco entonces tengo que corroborar que no tenga avena porque hay avena sin gluten no le importa estoy pensando en pesas en pesas los cinco cereales están prohibidos eso parece que celíaco nunca tenía problema pero ahora me dicen que hay avena hay avena bueno, no importa hay que investigar bueno, hay avena sin gluten vos me decís hay avena sin gluten entonces puede hacer puede hacer puede hacer puede hacer pan a mochi si hay avena sin gluten puede hacer pan con a mochi no hay problema puede hacer deja no, no no me sirve de tema porque ya fuimos a otros no la mazá que es de avena sin gluten perfecto sirve para escasear la pesa pero la avena no se mantiene una de las dos si te va a tener gluten si te va a tener gluten si te va a tener gluten perdón, perdón, perdón perdón, perdón que me dijiste no, que hiciste mazá con avena también la mazá está hecha está hecha con harina de trigo nada más que no leudó entonces me está diciendo mazá con avena sin gluten está diciendo mazá con harina de avena que no leudó siempre es con harina nada más que no leudó ¿entendés? espere, espere, espere vamos a terminar porque me fui estábamos en el amochi que vos preguntaste cómo cumplía la misba te dije si no puede comer amochi está exento si puede comer amochi de alguna manera hace amochi si no puede está exento de amochi y listo no hay problema está exento si está prohibido está prohibido no puedo decir más ¿está claro? no, la pregunta es si tiene la obligación de comer otra cosa ¿qué? para borénefasota la misba bueno, eso habría que ver si no puede comer amochi tampoco puede comer borénemesonot porque borénemesonot es con los cinco cereales ¿estamos de acuerdo? entonces la única alternativa que me queda es borénefasota o sea col como borénefasota en otra palabra va a ser seguridad como pueda está exento está exento y come come una comida rica y dice borénefasota al final arroz es borénemesonot no hay safet ya sé pero los jajamín definieron que es borénemesonot no hay safet arroz es borénemesonot y al final borénefasot no hay safet así cabu jajamín no hay maclóquet en ese punto ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? lo aceptado 99% es arroz es borénemesonot y al final se dice borénefasot puede haber alguna que diga pero no sé no me acuerdo lo que me acuerdo de todos los jajamín es así está bien estábamos en la pregunta que había empezado que dijiste eso te lo contesté y estábamos en qué tema de que uno tiene que escuchar la veracá de principio hasta el final dice amén y cumple ¿está bien hasta acá? ahora que pregunto clase de mujeres pregunta por todos lados si entre netilá dijo netilá y aday y antes de amoxi sin querer hablado hace netilá y aday de nuevo sin veracá sin veracá porque en principio no tendría también y si no hace netilá y aday no pasó nada tú y cabalá hace sin veracá sigo ¿alguna pregunta más? hay pregunta sigo no, pueden preguntar no me enoje digo si hay pregunta pregunto bueno entonces decimos escucha la bendición de principio hasta el final pone cabaná de cumplir cumplió de afalpi miren el jidush de rambam acá hay un jidush afalpi selohaná amen este es un jidush no digo que todos piensen así dice rambam dice inclusive si no dijiste amén pero pensaste en cumplir y él pensó para ti saliste de joven jidush hubiese dicho si no dijo amén no pero o sea que veo que lo que definió según rambam es la intención puede ser que haya rabanín que digan que si no dijiste amén no le dije lo que dice rambam pero ellos tienen un gigante en quien apoyas o sea que si sin querer no dijeron amén pero pensaron y el otro pensó cumplieron de cola o ne amen todo el que esperen porque que significa la palabra amen así es así sea o así fue amen significa verdad amen significa verdad lo que escuchaste decís verdad es cierto entendieron es cierto es verdad emuná buscar la verdad conocimiento se acuerdan la clase todo el que dice amén segundo reglón todo el que dice amén después ajara me barex después que el bendijo areu que me barex areu que me barex él es como que bendijo como que bendijo ¿sí? bendijo sí él dijo la bendición ¿está claro? porque oné que me barex el que contesta es como que dijo perfecto sigo sí de use y a me barex allá veotá verajá ve que traece siempre y cuando que el que diga que el que diga la bendición esté obligado como él es lo que dijimos antes que el que está el que dice la verajá tiene que estar obligado como él para que me haga cumplir la misba si el que está el que dice la misba no está obligado como yo el caso que dijimos antes si la mujer estaba obligada a ver que tamazón deja a mí y el hombre de la Torah entonces ahí si él le decía para mí sería problemático igual acá hay algo si hay esa fe que en este punto que dice acá allá me barex allá me libre de sofrir veu si ya me barex allá me barex allá me libre de sofrir vea unex allá minatorá lo yatza yedjo si el que hace la misba el que dice la verajá por mí está obligado por los hajamín y yo estoy obligado por la Torah no cumplo la misba porque tiene que estar en el mismo rango es lo que me adelanté antes que dije lo que dice acá pero en esto habría que analizar dice acá Ramos dice la pregunta que significa si al se yane significa hasta que diga amen estaría diciendo que si él es de Rabanán yo digo la Torah pero yo digo amen cumplí sería un jirús la pregunta yane o se yane significa que yo tengo que decir palabra por palabra entonces dejen por cuanto que está la duda sobre este punto no quiero porque hay porque en otras lajarra me dicen algo aparentemente que no es lo mismo entonces hay duda acá hay una lajarra que dice si él está obligado por hajamín y yo por la Torah entonces no me puede hacer cumplir la misma pero miren lo que dice hasta que diga amen si hasta que conteste si hasta que conteste significa la pregunta que significa hasta que conteste si conteste significa que diga amen significaría que inclusive si la mujer está obligada por jajamín y yo estoy obligado por la Torah ella piensa para mí yo pienso que cumplo y yo digo amen cumplí sería una novedad no es lo que dijimos antes no soter no nada más que porque se acuerdan que antes dijo que inclusive si no dijiste amen cumpliste entonces veo que si dijiste amen tiene como que eleva un rango como que tiene más fuerza e incluso pero no sé si eso es lo que quiere decir acá porque acá dijo hasta que yaané no dijo que diga amen bueno uno dice y que es contestar contestar es decir amen otro dice no contestar a lo mejor es decir palabra por bueno tenemos que meternos en ramban cuando dice yaané que significa entonces no me quiero meter digamos como que mantengamos la regla que les enseñé cual es la regla que les enseñé el que dice la misma por mí tiene que estar en el mismo rango si no no cumplo está bien me quedó esa duda si quieren también voy a investigar con mi rango qué pasaría si digo amen si eso subiría a lo mejor ¿entendió que sigo o o que escuche la la verajada de alguien que está obligado igual que él es lo que diríamos si él está igual hay algo interesante en este día puede ser que haya algo que haría que inclusive que una persona que está obligada por jajamim y yo por la tora que a lo mejor yo cumpla como que el decir amen tiene un nivel más pero como tengo la duda no quiero enseñar mal voy a corroborar ¿está bien? dos dudas me quedaron la primera duda una la de si puedo decir que está más para otro aunque yo no comí nada buena pregunta y esta la de yaané ¿entendieron? bien sigo a la hayudbet a la hayudbet una más rabim se it badule jolpat muchas personas que se reunieron para comer pan juntos esto es una regla que lo aplicamos mucho ejemplo muchas personas que se reunieron a comer pan juntos seudas shabbat somos muchos que nos reunimos a comer juntos ¿no? también podría ser acá en el majonón cuando van a comer todas juntas esperen vamos a ver si esto es para hombre o mujer ahora van a ver ¿entendieron la pregunta? muchos que se reúnen a comer pan juntos esto hoy en día nos acostumbra pero no que se emborrachaban era como algo mejubar que tomaban un poquito de vino y charlaban era como algo jabrutí social y uno dice y todos contestan enseguida podés comer y tomar o sea la regla es que si nos reunimos a comer pan no dice cada uno la verajada a motzi uno dice en voz alta y todos contestan amén como hacemos en shabbat pero también sería día de semana ¿entendieron? si nos reunimos todos juntos a comer pan espera que uno diga amén y todos dicen amén uno diga la verajada y todos dicen amén si también están tomando un poco de vino uno dice y todos dicen amén ¿entendieron? a balimloniz que a men le dejó que dejado pero si no piensan comer todos juntos y ese es el magloque que hay en los comedores ¿qué hacemos en las yishibot o en las midrashot cuando van todos a comer? salen ustedes después salen las israelíes salen las francesas entran ahí cada uno se sirve cada uno va a su mesa ¿qué hacemos? esperamos que todos nos sentemos y una dice verajá que hemos salto y todos dicen amén o como cada uno empieza en su momento no es como que estamos todos juntos ¿entendieron? entonces depende en cada lugar lo que se hace ¿vieron? alguna dice no bueno cada uno empieza en su no lo da entonces yo estoy comiendo como individual entonces yo digo amor sí para mí no espero que diga porque si no tenemos que estar por ahí 10 minutos hasta que vengan todas ¿entendieron? pero hay algunos que sí o a veces por mesas algunos están en una mesa y dicen no nosotros hacemos sí entonces esperamos que todas se sienten en la mesa una dice la verajá y todos dicen amén pero si cada uno está pensando que está comiendo individualmente no tiene obligación de esperar que uno diga la verajá y cada uno dice la verajá para sí mismo ¿se entendió? esto es para mochiví pero yo puedo para mochiví no dijo nada más muy bien muy bien si Ramban dijo para mochiví y en Ramban no hay palabras de más ni palabras de menos si hubiese querido decir esto para todas las comidas ¿qué hubiese dicho? para todas las comidas ¿no? no dijo dijo solamente para mochiví y para vino por ende vamos a comer ahora eso que sé un bife con papas fritas ese acol y Boré Periá y todos pero todos van a comer bife con papas fritas hay que esperar que uno diga la verajá en voz alta y decir y decir amén no porque eso es solamente para mochiví y vino ¿entendieron? ¿qué es lo que hacemos en la mesa de Shabbat? la de Boré Periá y la de Fendel Kiddush y la de Amotzi ¿vieron? la regla esta se aplica en Shabbat ¿por qué no decimos cada uno separado? porque es la regla esta que si vamos a comer juntos tenemos que decir esto eso es lo que se está aplicando en el Kiddush ¿entendieron? sigo a Balimblón y Kiddush le dejo que primero si no si no piensan comer todos juntos él por sí mismo y el otro por sí mismo a pesar a pesar que comen del mismo pan no pienso comer junto conmigo pero había un pedazo de pan y cada uno fue agarrándose un pedacito o estaba vieron a veces ponen todo el pan cortado y uno agarra rodajitas ¿no? entonces cada uno va a comer individualmente pero estoy agarrando del mismo pan no pasa nada cada uno debe decir para sí mismo la verajada mochi ¿se entendió? Bamede Barima Morim Bepad Beyaen Bilbad ¿sobre qué estamos hablando? solamente sobre pan y sobre vino Abal Shear o Halim pero el resto de las comidas esta no sé si se las hice después se las hago el resto de las comidas y las bebidas no se obliga a que se sienten que cuando están sentados juntos uno diga la veraja Que la Inbiré Jehad sonó el teléfono tengo que rechazar un segundo no vuelve a conectar ahí está dice pero si es Mesonot o Shea Col o Boreperia Damá o Boreperia Ex si bendijo uno ah miren interesante si bendijo uno y todos dijeron amén está bien y si cada uno quiere hacer para así también está bien otra vez ahí te llamo de nuevo así termino la clase ahí va volviendo con esto termina la clase antes que me llame en otras en otras se puede hacer lo que quieren se puede hacer se puede hacer que uno quiere decir yo voy a decir verajón vemos alto y todos dicen amén no, no está prohibido no está prohibido permitido quiere hacer cada uno cada uno como quieran la obligación solamente es en Amor sí y en mí ¿se entendió? vamos al recreo vamos al recreo